Hola, esta es la unidad 6, expresiones con deportes. ¿Conoces la expresión tener buen sake? Significa que una persona come mucho, que tiene siempre buen apetito. Esta expresión viene del mundo del deporte. El sake es la acción de sacar, y en el deporte se refiere a sacar la pelota desde la línea o punto de terreno del juego. Aunque no se sabe con certeza el origen de esta expresión, hay quien la relaciona con el hecho de que el jugador, que tiene buen sake de pelota, es quien domina el partido, quien tiene ventaja sobre su oponente. De la misma manera, quien tiene buen sake en la mesa es quien más come en relación con los demás, quien tiene ventaja sobre los otros. Yo tengo un sake increíble, ¿y tú tienes buen sake? El fútbol es parte de nuestras vidas, bien directa o indirectamente, y se cuela por todas nuestras pantallas, tele, ordenador, tableta, móvil... Y en nuestro lenguaje incluimos expresiones que provienen de esta disciplina deportiva. Sí, no te sorprendas, porque el fútbol tiene un lenguaje propio que no solo se utiliza en los campos de juego o en las gradas, sino que también forma parte de nuestra vida cotidiana. Ha habido muchas parejas a lo largo de la historia que se han casado de penalti, una expresión que nació de una asociación de ideas entre la pena máxima del fútbol y la de por muchos, considerada la peor falta a la moral pública de la sociedad, según la iglesia católica. Camilo José Cela, en 1962, ya la recoge en su enciclopedia del erotismo como cuando se accede al matrimonio impelido por la razón del embarazo. Describe, especificando que es válida tanto para el futuro esposo como para la mujer en cinta. De ahí nace la expresión casarse de penalti, que se usaba cuando una pareja se casaba porque la mujer se había quedado embarazada. En la actualidad, es una expresión en desuso, porque muchas parejas deciden tener hijos antes de casarse, o simplemente no se casan. Por ejemplo, Pedro y Rosa se casaron de penalti, ella ya estaba embarazada de tres meses el día de su boda. ¿Conoces alguna otra expresión que esté relacionada con el mundo futbolístico? Compártela con nosotras. Aprender a jugar al ajedrez es muy similar a aprender un idioma, en este caso, el español. ¿Por qué en ajedrez podremos terminar en tablas? Tablas es otra forma de denominar un empate, pero solo se aplica en determinados juegos como las damas o el ajedrez. Pero también se puede usar en otros ámbitos, como una discusión o una negociación, y seguramente este uso proviene del uso del término en el ajedrez. ¿De dónde crees que proviene esta expresión? Sencillamente de que para determinar el ganador de una partida finalizada en empate, se debían disponer de nuevo las tablas, o sea, las fichas, sobre el tablerón. Entonces, en una negociación sería lo mismo, pero en vez de poner fichas, serían contratos, por ejemplo. Ahora vamos a ver una serie de expresiones de boxeo que te podrán ser de gran utilidad, tanto si eres amante de este deporte, como para otros contextos ajenos a él. Y es que en su mayoría se trata de expresiones que no se limitan únicamente al ámbito pugilístico. ¿Has tirado la toalla alguna vez en tu vida? Tirar la toalla significa rendirse, dejar de intentar hacer algo, darse por vencido en algo que queríamos conseguir. En el boxeo, tirar la toalla es un gesto que significa que el pugil no tiene fuerzas para continuar, y por lo tanto quiere abandonar la pelea. Por ejemplo, ya sé que es difícil conseguir un trabajo en la mejor escuela, pero no tires la toalla, seguro que algún día lo vas a conseguir. Existen muchas más, te invito a que las investigues tú. Desde dar bola y dejarla botando, hasta echar balones fuera y hacer la pelota a alguien. El repertorio de expresiones con balones no se queda precisamente corto. ¿Qué es eso de echar balones fuera? Significa evitar o esquivar algo. Se usa para indicar que una persona está siendo evasiva o no está respondiendo claramente a las preguntas de alguien. Normalmente en el fútbol, el balón se echa fuera para evitar una jugada comprometida. Por ejemplo, deja de echar balones fuera y dime de una vez quién ha enviado este e-mail con los documentos privados de la empresa. ¿Y hacer la pelota a alguien? Pues significa alabar, alabar o decir cosas bonitas a una persona con la finalidad de conseguir algo a cambio. Por ejemplo, cuando un estudiante le hace la pelota a la profesora para que le ponga una nota alta en el examen. ¿Le has hecho alguna vez la pelota a alguien? Cuéntanoslo. Si no sabes nadar muy bien, no es aconsejable que te bañes en la parte profunda de la piscina. En cambio, hay gente que piensa que la mejor forma de aprender a nadar es tirarse directamente a la parte profunda. Te voy a explicar el uso figurativo de algunas expresiones sobre la natación. Aquí te dejo algunas expresiones idiomáticas para que puedas practicar mientras te das un chapuzón. Irse a pique significa hundirse. Por ejemplo, debido al coronavirus muchas empresas se han ido a pique. Tratar de no hundirse está bastante claro. Intentar hacer lo que se puede para no irse a pique. Por ejemplo, entiendo que tu vida ahora es muy complicada, pero trata de no hundirte. Tu familia te necesita. Por cierto, ¿sabes qué significa darse un chapuzón? El español está lleno de expresiones referidas al sudor. Las usamos de manera tan cotidiana que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Pero, ¿sabías cuál es el significado de algunas de estas expresiones sobre la sudoración? Sudar la gota gorda significa trabajar con mucho esfuerzo. La gota gorda se refiere a que el sudor es tan fuerte que empiezan a formarse gotas gordas o gotas más grandes de sudor. Si el sudor es muy fuerte, entonces el esfuerzo que se ha hecho también. Por ejemplo, ya veo que ha sudado la gota gorda para conseguir este trabajo. Pero ha merecido la pena, ¿a que sí? El genio es un 1% de inspiración y un 99% de sudor. Esta frase se le suele atribuir a Thomas Edison, famosa por sus inventos y por ser una buena persona a la que ir a pedir consejos sobre inspiración. Y significa que para conseguir resultados en todos los frentes de tu vida hay que hacer solo una cosa, trabajar duro. ¿Estás de acuerdo con esta expresión? Hay muchas frases hechas y expresiones que utilizan la palabra juego. ¿Sabes alguna? Voy a compartir algunas contigo. A la cabeza del juego significa tener ventaja sobre una situación. Por ejemplo, estoy muy estresada porque nunca puedo terminar mi trabajo a tiempo. ¿Me puedes dar algún consejo para que pueda mantenerme por delante del juego en el trabajo? Dar el partido de ida significa revelar un secreto. Dio el partido de ida cuando dijo que había estado comiendo con nosotros por negocios. Jugar con ventaja significa que una persona tiene mejores condiciones para ganar o conseguir algo. Por ejemplo, si una persona habla más de tres idiomas que yo, esta persona juega con ventaja si los dos somos candidatos para un puesto de trabajo en una empresa internacional. ¿Y tú juegas con ventaja con el español? He tenido una jornada maratoniana hoy en casa. Desde las seis de la mañana hemos estado pintando, limpiando y ordenando todo para la fiesta de esta noche. ¿Qué significa una jornada maratoniana? Significa que es intenso, agotador y que dura muchas horas, como si fuera un maratón. Otra expresión similar sería trabajar contrarreloj, que significa trabajar sin descanso, con mucha urgencia. La carrera contrarreloj es una prueba ciclista en la que los corredores se clasifican dependiendo del tiempo que han tardado en hacerla. Fíjate que decimos carrera contrarreloj, pero trabajar contrarreloj. ¿Has trabajado contrarreloj alguna vez? No. Cuando conocí a mi marido, tuve un flechazo. Nada más verlo, supe que sería el amor de mi vida. ¿Sabes qué significa? Pues enamorarse a primera vista o enamorarse de forma inmediata. Es un amor intenso y repentino. ¿Conoces su origen? Viene de la mitología romana. Las flechas de cupido hacen que una persona se enamore al instante. Entonces, si sufres un flechazo, es porque has recibido la flecha de cupido. Dar en el blanco significa acertar en algo, hacerlo apropiado en una situación o dar una respuesta correcta y de esta forma lograr un objetivo, conseguir algo. Esta expresión se relaciona con el tiro con arco. La diana donde se tiran las flechas se llama también el blanco. Así que si das en el blanco, es porque tu flecha ha alcanzado el objetivo. Por ejemplo, has dado en el blanco cuando has respondido a la pregunta. ¡Enhorabuena! ¿Has oído alguna vez la expresión ir sobre ruedas? Significa ir todo muy bien, sin problemas. No necesitamos hacer ningún esfuerzo cuando un vehículo va sobre las ruedas. Del mismo modo, cualquier situación, cualquier cosa puede ir bien si no tenemos que esforzarnos para que funcione. Por ejemplo, el colegio va sobre ruedas. Estoy muy contenta. Y dar un patinazo significa cometer un error, un desliz o una indiscreción con la consecuencia de sufrir un momento vergonzoso. Su origen se relaciona con el patinaje. Cuando alguien que está patinando se cae, se puede decir que ha dado un patinazo. De la misma manera, si alguien comete un error por el cual se avergüenza, se usa también esta expresión. Por ejemplo, antes de hablar bien español, di muchos patinazos. Pero he aprendido de los errores y ahora hablo muy bien español. ¿Y tú? ¿Has dado muchos patinazos en tu vida?